Familias que quedaron absolutamente separadas, que hubo que pasar mucho tiempo para que puedan volver a encontrarse y fue durísimo. Pero en algunos casos, después de la pandemia, se vino por ejemplo la guerra, si uno se ubica en la zona en donde está Rusia, en donde está Ucrania. Y la historia que le vamos a contar tiene como protagonista a Adrián, que está tratando de juntar dinero para volver a ver a su mujer y a su hija que hace, le vamos a preguntar, pero por lo menos dos años que no las puede ver. Adrián, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, contanos dónde estás vos ahora y dónde está tu familia. Bueno, yo me encuentro acá enfrente al hospital, en un hospedaje. Estoy trabajando de cocinero en la cafetería. Y mi esposa y mis dos pequeñas se encuentran en Ege, Rosato, a 850 kilómetros de Moscú y 600 de la frontera con Ucrania. ¿Y hace cuánto que no las ves? Dos años ya que no las veo. ¿Y qué pasó? A mi hija más pequeña no la conozco todavía. Ah, qué duro, Adrián. Sí, sí. A ver, contanos un poquito... Lamentablemente es así. Me conoce a través del teléfono. Contanos cómo se encontraron en esta situación. Perdón, no se escuchó. A ver, ahí vamos a tratar de mejorar un poquito el retorno, a ver si nos podés escuchar. ¿Ahí nos escuchás bien? Bueno, mi hermano estaba muy mal de salud. Sí. Sí, sí, contanos. Bueno, se encontraba muy mal de salud y bueno, es mi único hermano, mi única familia, entonces vine a asistirlo. Y bueno, lamentablemente no puedo retornar a Rusia por dos motivos. Una es porque me pasé del tiempo que me dio la Federación Rusa para volver a territorio ruso. Y la otra es que, por la guerra, por la operación militar estratégica que está tomando Rusia. ¿Existe la posibilidad de que tu familia pueda venir a la Argentina, pueda venir a Córdoba? Sí, sí, estoy tratando de juntar fondos para poder traerlas. La situación es crítica porque mi esposa, al ser descendiente de ucranianos, le han quitado su trabajo. A veces la escupen en la calle o le tiran piedras. Y bueno, tengo por mis hijas, ¿no? ¿Cuánto dinero necesitas para que ellas puedan subirse a un avión y venir? Porque pagando lo más barato son 6.600 dólares lo que tengo que juntar. ¿Y es un dinero con el que vos no contás? Exactamente, sí. Antes, con el trabajito que yo tengo, podía enviar dinero para que compren alimentos, pero le quitaron el Swife, así que ya no le pueden ni enviar dinero ni comprar alimentos. Se están padeciendo hambre, ¿no? Porque no todos los días hay comida. Las cosas se están escaseando. Yo sé que no sale información de Rusia porque la mentalidad rusa es que los problemas rusos se arreglan en Rusia, no en otras partes del mundo, ¿no? Tienen esa mentalidad y bueno, yo la respeto. Tengo mi familia ahí, ¿no? Y Adrián, ¿qué hablan cuando pueden contactarse, cuando pueden hacer una videollamada? ¿Qué se dicen para sostener esta situación y sobrellevarla como familia? Por suerte somos una familia muy homogénea, muy unida, pero mi hija y mi hija mayor también. Ayer fue el cumpleaños de mi hija mayor y mi aniversario también, mismo día. El amor que nos tenemos entre todos es lo que nos une a nosotros como familia. Estamos poniendo en pantalla un número de teléfono para que la gente se pueda comunicar con vos si alguien quiere ayudarte, puede ayudarte. ¿Esa es la forma de contactarte? Ahí estamos viendo 3583-413131. Ese es el número de... Esa es la forma de contactarme, sí, o por WhatsApp, ¿no? Bueno, gracias por contactarte con nosotros, Adrián. Ojalá... No, por favor, gracias a ustedes. Ojalá que la próxima vez que hablemos nos digas que ya tenés los pasajes y que vas a conocer a tu hijo que por ahora solo lo conoces a través de una pantalla. Ojalá, ojalá que eso sea así. Sí, sin duda, sin duda alguna. Muchísimas gracias a ustedes.